Representantes de los 11 principales países expulsores de migrantes de la región iniciaron la cumbre, en la que buscarían soluciones para tratar de detener el número de personas que quieren llegar a Estados Unidos. Minutos antes, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los invitados arribaron uno a uno a la ciudad del sur que alberga el Centro Ceremonial Maya. Andrés Manuel López Obrador los encabezó y dio la bienvenida a sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, Cuba Miguel Díaz Canel, Colombia Gustavo Petro, Haití Ariel Henry, Honduras Xiomara Castro y a los demás vicepresidentes y cancilleres que fueron en nombre de sus naciones.